Por Jíbaro y Ladrón. Esto se lee en un panfleto que fue dejado a un lado del cadáver de Moner de Jesús Torres Restrepo de 27 años, quien fue asesinado de cuatro impactos de bala cuando se encontraba sentado a las afueras de su residencia la noche de este 2 de julio en zona rural del municipio de Chiriguaná. Un nuevo hecho de sangre quedó registrado en el departamento del Cesar. Un hombre identificado como Moner de Jesús Torres Restrepo, de 27 años de edad, fue asesinado de cuatro impactos de bala la noche del pasado martes 2 de julio en zona rural del municipio de Chiriguaná. Según el reporte policial, Torres Restrepo se encontraba sentado en una silla a las afueras de su vivienda, momentos en el que fue abordado por dos sujetos en motocicleta quien sin mediar palabras abrieron fuego en su contra y posteriormente dándose a la huida. Cabe mencionar que a un lado del cadáver fue dejado un panfleto en el que se lee, por jíbaro y rata, siguen robando, sigo matando, lo que activó investigaciones por parte de las autoridades quienes buscan esclarecer las características del hecho en busca de sus autores materiales. Peritos judiciales arribaron a dicho lugar donde realizaron la inspección técnica al cadáver y posteriormente lo trasladaron a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.